La elección de Miss Sudamérica, 1986. La, 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 la. ¡Gracias! 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 Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor, el río es aburrador y el monte es selva Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra América, América Todo un inmenso jardín, eso es América Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder Y escucha el viento, que me trae con su canción Una queja de amor, como un lamento El perfume y el amor, el ritmo de un tambor En las praderas, lanzas de guerra y paz De un pueblo que aún no ha roto sus cadenas América, América Todo un inmenso jardín, eso es América América Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América ¡Gracias! 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 Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador Uruguay, Paraguay, Venezuela Son hermanos del corazón Mientras tierra se siente orgullosa Encercándome y poder realizar Mientras tierra se siente orgullosa Gracias a Perú, por ser el creador De este evento de belleza y de juventud Suramérica se llena de color y luz ¡América! 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 Todo un inmenso jardín, eso es América ¡América! Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América América, América, América América, América Todo un inmenso jardín, eso es América América, cuánto Dios hizo en él, eso es América América, América América Y con ustedes, nuestros anfitriones, Carmen Victoria y Gilberto Correa Gracias, mil gracias queridos amigos por recibirnos de esta manera Lo primero que me obliga el gentilicio venezolano Y dado que este es un evento de carácter internacional Es saludar muy afectuosa y cariñosamente a todos los países que participan este año En la elección de Miss Sudamérica 1986 No tan solo a las muchachas participantes Sino también a quienes desde sus respectivos países Siguen las emociones de este evento Por lo tanto, nuestro cariño y nuestro aplauso Para Perú Uruguay Venezuela, que es país anfitrión Ecuador Argentina Brasil Bolivia Bolivia Y Colombia Este evento Que como ustedes saben, nació hace años con la idea y con el sentimiento De unir en confraternidad A todos los países de la América del Sur Que como todos sabemos, son 10 Lamentablemente este año No tenemos la participación de Chile y del Paraguay Chile tuvo una repentina Enfermedad, un quebranto de salud Y Paraguay, entiendo, no llegó a tiempo Sin embargo Para Chile y Paraguay También nuestro aplauso Le recordamos con especial cariño En estos días Que la emoción del fútbol Ha puesto al rojo vivo La emoción del mundo Y de Sudamérica en particular Esta noche Simplemente hemos querido poner Una nota De belleza De amor Y de simpatía Entre todas estas muchachas En este evento Que es prácticamente Una antesala Al certamen de Miss Universo De aquí Ellas partirán Para Panamá Para competir Representando a sus respectivos países En Miss Universo 1986 Carmen Nuevamente es un placer Este reencuentro Ante la antesala Del Miss Universo 1986 Con la elección De Miss Sudamérica 1986 Como anfitriones Por primera vez Los venezolanos Nos sentimos muy orgullosos De volver a estrechar lazos De amor De gran calidad humana Y de gran amistad Con nuestros hermanos Suramericanos Nuestra Silvia Martínez Miss Sudamérica 1985 Como sede En Venezuela Entregará a su sucesora Esta noche La corona De este gran evento Que se lleva por supuesto a cabo Por Benevisión El Canal de la Belleza Estaremos ofreciéndoles Un magnífico espectáculo Como siempre Bajo la producción Del señor Joaquín Riviera Gracias Carmen Como bien lo ha dicho ella Una emoción Que llega a ustedes En vivo y en directo Desde el círculo militar En Caracas Por Benevisión El Canal de la Belleza Caracas Hermoso valle Tan fértil como alegre Tan ameno como deleitable Caracas Punto de entrada de la América Unida Cuna del Libertador Capital de Venezuela Caracas Puerto Luminoso del Caribe Caracas 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 Llamado en lengua aborigen Churún Merú Se alza majestuoso Sabiéndose El más alto del mundo El salto ángel Quien nos regala Una increíble nube De un kilómetro de ancho Brindando en esta forma A toda la América Un espectáculo Inolvidable 4 Un espectáculo Logo De un kilómetro En el kilómetro El maligno Un espectáculo A la América ha sido seleccionado también de acuerdo a una idea de confraternidad por ello está integrado fundamentalmente por la representación diplomática de países amigos y que no participan en este evento es un placer saludar al embajador de egipto el señor ibrahim el zhokari el jessi también le damos la bienvenida al señor embajador de grenada al señor james la farly el señor embajador de indonesia señor idahar kusumannigara bienvenido señor embajador de turquía señor sitky kusum el señor embajador de suiza llegó tan preciso como un reloj el señor bernardino sioli la señora embajadora de guatemala señora miriam carrera de pasarelli el señor embajador de panamá este año país sede de mis universo señor marcel salamín y como una nota relevante dentro de nuestro espectáculo y de esta antesala al mismo universo tenemos a una bellísima señora que en el año 1971 representó con mucho orgullo a perú la señora magnolia de mayo quien nos hizo el favor de casarse con un venezolano y tiene una hermosa familia venezolana bienvenida y un saludo muy pero muy especial dado de su preocupación e interés porque este certamen se celebrase precisamente aquí él y todo su equipo debo decirlo públicamente han sido muy gentiles anfitriones de este evento el general de brigada pedro amaral rodríguez presidente del instituto autónomo de las fuerzas armadas es un honor tenerlos a todos aquí bien comenzamos con las emociones con la participación ya con sus trajes típicos de las candidatas que esta noche optan por la corona como mi sudamérica mil novecientos ochenta y seis damos la bienvenida a la participante número uno mi nombre es maría de los ángeles fernández espadero provengo de buenos aires argentina su traje típico consta de una bomballa botas faja poncho rastra que es un cinturón con monedas y sombrero con cinta argentina es la típica vestimenta del hombre de campo que actualmente se sigue usando participante número dos buenas noches mi nombre es elizabeth o conor de arlac y vengo de tarija bolivia y el nombre de su traje típico es samba caporal es una pollera corta con la blusa ancha de la misma tela un sombrero con largas trenzas esta vestimenta se usa generalmente en el carnaval participante número tres mi nombre es Daisy Nunes de Souza represento Rio Grande do Sul Brasil el nombre de su traje típico es Baiana y significa para el Brasil la nueva república participante número cuatro mi nombre es María Mónica Urbina Pugliese represento la península de la Guajira Colombia el nombre de su traje es Manaure es una estilización de la manta guajira diseñada en collares de perlas que adornan su cuerpo en la parte inferior lleva plumas que recuerdan las salinas de Manaure en la cabeza un tocado plateado llamado taquiara para hacerlo aún más fantasioso participante número cinco mi nombre es Verónica Sevilla y represento a Quito Ecuador su traje típico es llamado danza los brillos significan la riqueza y los colores las alegrías de las fiestas los bordados que lleva en la pechera y capa están inspirados en la riqueza agrícola participante número seis mi nombre es Karin Lindemann García y represento al departamento de Piura Perú su traje típico es llamado ñusta estilizado representa la vestimenta que usaban las princesas peruanas prometidas del dios Sol participante número siete mi nombre es Silvana García Lapiz y represento a Montevideo Uruguay su traje típico representa al hombre del Uruguay del ayer aquel hombre que habitaba en el campo y es un poco la imagen del hombre actual del interior del país que se dedica a la cría del ganado y para completar el grupo la participante número ocho Rosario ej. estoy Bárbara Palacio etapa larcie y represento con mucho orgullo al estado Trujillo Venezuela Está luciendo una versión muy fantasiosa de nuestro traje llamero En donde los colores fuertes y las flores predominan Dando como resultado el gran colorido tropical de nuestro país Y ante sus pantallas nuevamente la imagen de estas hermosas candidatas Que esta noche optan por la corona de Miss Sudamérica 1986 Que belleza y que colorido verdad Ya tengo en mis manos la primera premiación de esta noche La selección del traje típico Y va a ser un orgullo también entregar este premio De manos del señor embajador que representa al país ganador El traje típico seleccionado por el jurado calificador Es el traje típico correspondiente a Brasil Y es un honor llamar a este escenario al señor embajador de Brasil Paulo Enrique de Paranaguá Señor embajador es nuestra satisfacción tenerlo Y el aplauso de ustedes para él y para ella Señor embajador mucho obrigado Perdimos en fútbol pero ganamos en traje típico Gracias el primer premio de esta noche Una emoción que apenas comienza Y que transmitimos en vivo y en directo Desde el círculo militar en Caracas Por Benevisión El canal de la belleza En la mujer todo es importante Lo que se ve Fundada el 25 de julio de 1567 Con el nombre de Santiago de León Caracas es una ciudad cosmopolita Populosa Cruzada de norte a sur Y de este a oeste Por lujosas avenidas de circulación rápida Caracas Ciudad pujante de desarrollo Y arquitectura moderna Saluda calurosamente A sus millones de hermanos De la América Latina Y como un delicioso contraste De esta Caracas Las que acaban de ver ustedes Amigos de la América del Sur En sus pantallas El tocuyo en el estado Lara Fue prácticamente un gran centro De poder y de cultura Desde los mismos tiempos de la conquista Por ello en el tocuyo en el estado Lara Se presentaron hechos fundamentales En nuestra historia Desde el mismo momento En que no éramos todavía país Ni nación De que éramos apenas un pueblo Algunas de las más importantes Manifestaciones culturales Venezolanas Nos vienen del tocuyo Como el son del tamunangue Y el golpe tocuyano Expresiones folclóricas Que han sido seleccionadas Por la bailarina del pueblo venezolano Yolanda Moreno Para su presentación esta noche Con su agrupación De danzas nacionalistas Ay mi padre San Antón Virgen de Chiquiquirá Ay mi padre San Antón Virgen de Chiquiquirá Me sacaste de mi tierra Volveme a llevar allá Me sacaste de mi tierra Volveme a llevar allá Adorar, adorar, adorar Ay mi San Antón Adorar, adorar, adorar Adorar, adorar Ay mi San Antón Que querés con San Antón Que lo está llamando tanto Que querés con San Antón Que lo está llamando tanto San Antón está en el cielo Junto con los otros santos San Antón está en el cielo Junto con los otros santos Adorar, adorar, adorar Ay mi San Antón Adorar, adorar, adorar Ay mi San Antón Ay mi padre San Antón Sale a la calle en mirar Ay mi padre San Antón Sale a la calle en mirar Por tu gloria y por tu paz Jorlanda te va a bailar Jorlanda te va a bailar Por tu gloria y por tu paz Jorlanda te va a bailar Adorar, adorar, adorar Adorar, adorar Adorar, 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 adorar Por andar de enamorao, oigan lo que me pasó Por andar de enamorao, oigan lo que me pasó Tantas novias que tenía y ninguna le quedó Tantas novias que tenía y ninguna le quedó ¡Ay, la viene el diablo! ¡Dale con la cruz! ¡Dale con la cruz! ¡Ay, la viene el diablo! ¡A mí no me asusta lo que digas tú! ¡A mí no me asusta lo que digas tú! ¡A mí no me asusta lo que digas tú! ¡A mí no me asusta lo que digas tú! ¡A mí no me asusta lo que digas tú! ¡A mí no me asusta lo que digas tú! ¡A mí no me asusta lo que digas tú! ¡A mí no me asusta lo que digas tú! ¡A mí no me asusta lo que digas tú! ¡A mí no me asusta lo que digas tú! ¡A mí no me asusta lo que digas tú! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eh! 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 Margarita se va y se va! ¡Si Margarita se va y se va! ¡A los baños de Juanegra! ¡A los baños de Juanegra! ¡Eh! 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 Juana Margarita 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 Si Margarita, se va y se va A los baños de Juaneja, no me lo confidáis A los baños de Juaneja, no me lo confidáis Yau, 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 pero me tomé la puñón Yau, 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 pero me tomé la puñón Me fuimos a la calle arriba, me fui más grande yo Es un pie en la Caneguana, que me rota bien suyo Esto sí está bien bueno, que por eso sí porque no Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Mérida, capital de nieves perpetuas, rodeada de gigantes rocosos, es la ciudad más alta de Venezuela. Pródiga en bellezas naturales, invita a todos a compartir sus increíbles riquezas. Mérida, ciudad de los caballeros. Queridos amigos, y de nuevo aquí en Caracas, en la sede del Círculo Militar de las Fuerzas Armadas, vamos a presentar de inmediato a ustedes el desfile en traje de baño entre todas las participantes en el certamen Miss Sudamérica 1986. La número uno, Miss Argentina, señorita María de los Ángeles Fernández Espadero. Miss Argentina nació el 21 de septiembre de 1967, tiene 18 años, su estatura 1.70, medidas 90-60-93. Es aficionada a la gimnasia, a la natación, al jazz y, por supuesto, al fútbol. Con el número dos, Miss Bolivia, señorita Elizabeth O'Connor 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 Lach. Miss Bolivia nació el 1 de diciembre de 1968, tiene 17 años de edad, su estatura es de 1.70, sus medidas 90-58-90. A Elizabeth le encanta la danza moderna y el bolígol. Número tres, Miss Brasil, señorita Deise Núñez de Sousa. Miss Brasil nació el 30 de marzo de 1968, tiene 18 años, su estatura 1.75, sus medidas 90-61-90. A Miss Brasil le gusta el fútbol, pero practica el básquetbol. Con el número cuatro, Miss Colombia, señorita María Mónica Urbina Pugliese. Miss Colombia nació el 25 de agosto de 1967, tiene 18 años de edad, su estatura es de 1.73, sus medidas 88-60-90. Como deporte, a María Mónica le gusta practicar la equitación y el tenis. Número cinco, Miss Ecuador, señorita Verónica Sevilla Ledergerber. Miss Ecuador nació el 17 de mayo de 1967, tiene 19 años, su estatura 1.77, sus medidas 94-65-95. A Miss Ecuador le gusta hacer mucha gimnasia. Con el número seis, Miss Perú, señorita Karen Lindemann García. Miss Perú nació el 24 de mayo de 1965, tiene 21 años de edad, su estatura es de 1.78, sus medidas 89-60-89. Como deporte, Miss Perú practica a la perfección el karate. Número siete, Miss Uruguay, señorita Norma Silvana García Lápiz. Miss Uruguay nació el 28 de abril de 1963, tiene 23 años, su estatura 1.82, sus medidas 89-61-90. Y a Miss Uruguay le apasiona el ballet. Participante número ocho, Miss Venezuela, señorita Bárbara Palacios Teide. Miss Venezuela nació el 9 de diciembre de 1963, tiene 22 años de edad, su estatura es de 1.72, sus medidas 90-58-90. Y también Miss Venezuela es físico-culturista. Gracias, ya las vieron desfilar una por una. ¿Les gustaría hacer allá sus comparaciones de rigor? Muchachas, por favor. Y las tienen Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. Emoción que llega a ustedes en vivo y en directo desde el Círculo Militar en Caracas por Venevisión, el canal de la belleza. Maracaibo, nombre de la ciudad capital del Zulia, una de las más importantes del país. Es una región venezolana que progresa a pasos agigantados, favorecida no sólo por el petróleo, sino por su riqueza agropecuaria. Maracaibo, a la que llamó un poeta, tierra del sol amada. Seguimos en el Salón Venezuela del Círculo Militar con el máximo evento, antesala del Miss Universo 1986, transmitido por Venevisión, el canal de la belleza. La cadencia y calor del merengue se hacen presentes esta noche en la elección de Miss Sudamérica 1986, cuando bajo la producción de Joaquín Riviera, arreglo del maestro Isaías Urbina, coreografía de la señora Mary Cortés y el gran ballet de Venevisión, unen las voces de Don Huicho y nuestra Mirna Ríos en una sensacional producción musical. Allí la tienen. No conocí en la taberna, no vi, le di una copa de vino, le dijo vente a mi mesa y yo, le dije vente conmigo. Subimos hasta su cuarto los dos, hasta el alba nos quisimos, me acompañó hasta mi barco, le di como un recuerdo a mi anillo. Volveré, 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 porque te quiero hasta tu puerto, volveré, 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 tú eres mi estrella y tú me esperas, volveré. ¡Volveréé! 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 Luna, dime tú si ella me quiere, como yo la quiero a ella, como tanto no se quiere, Una sola vez Luna, tú te ves como ninguna Que de noche nos alumbra contigo con las estrellas Escuchando mi canción Luna, dime tú si ella me quiere Como yo le quiero a ella, como tan solo se quiere Una sola vez Estoy enamorándome de ti Un sueño que regreso Tanto ir Cuando despacio pasas Frente a mí Hello Sé que no buscas mi amor Te quisiera poder brindar Con mis manos tú caminas Tú eres lo que busco Te quisiera acompañar Yo quisiera poder sentir Con mi cuerpo tú palpitar Justo ahora quiero que sepas Te amo Te quisiera poder brindar Con mis manos tú caminas Tú eres lo que busco Te quisiera acompañar Yo quisiera poder sentir Con mis manos tú palpitar Justo ahora quiero que sepas Te amo No me pares conmigo No me pares conmigo Engañarme no podrás No me pares conmigo Porque puedes devotar No me pares conmigo No te lo voy a aceptar No me pares conmigo Y por eso puedes quedar No me pares conmigo No me pares conmigo No te lo voy a aceptar No me pares conmigo No me pares conmigo Algo en ti funciona más No se acepta un médico malo No se acepta un médico malo, sí 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 Margarita, isla de Venezuela, con su brisa y su mar Con su mágico encanto y hermosas bahías Donde poetas y turistas se ponen a soñar Margarita, perla del Caribe Continuamos en el Salón Venezuela del Círculo Militar Esta noche con la elección de Miss Sudamérica 1986 Aparte de los países que están participando esta noche También este programa será transmitido o está siendo transmitido En Panamá, en Costa Rica y en las ciudades de habla hispana de los Estados Unidos Un saludo para ellos también Antes de comentar, muchas gracias en nombre de ellos Antes de presentar a las señoritas en sus trajes de gala Quisiéramos hacer un reconocimiento Al Comité de Damas del Círculo Militar Presidida por la señora Zayda de Amaral Han tenido verdaderamente un gusto de muchísimas atenciones Con las mises visitantes Un millón de gracias señora Y ahora sí comienza la emoción casi final Con la presentación de las candidatas en sus trajes de gala Comenzamos con la participante número uno Miss Argentina, señorita María de los Ángeles Espadero María de los Ángeles es bachillera en letras Y estudiante de psicología Y pertenece al signo Virgo María de los Ángeles habla inglés Tiene conocimientos de francés Y es modelo profesional en su país La número dos Miss Bolivia Señorita Elizabeth O'Connor Es bachiller en Humanidades Su signo Zodiacal Sagitario Y como lo podrán notar Su color favorito es el negro Participante número tres Miss Brasil Señorita Deise Núñez de Sousa Deise es modelo profesional Pertenece al signo de Aries Miss Brasil habla perfectamente inglés Número cuatro Miss Colombia María Mónica Urbina Es modelo profesional Su signo Zodiacal es Virgo A que don adivinan cuál es su color favorito El rojo Y su cantante favorito El puma Participante número cinco Miss Ecuador Señorita Verónica A Sevilla Verónica es estudiante de diseño industrial Y pertenece al signo Tauro Habla perfectamente inglés y alemán Número seis Miss Perú Señorita Karin Lindemann Ella estudia diseño gráfico Su signo es Géminis Y aún a pesar de no lucirlos esta noche Sus colores favoritos Dice ella son como su carácter O blanco O negro Participante número siete Miss Uruguay Señorita Norma Silvana García Norma es graduada en Derecho y Auxiliar de Contabilidad Pertenece al signo de Tauro Y Miss Uruguay Habla perfecto el italiano Número ocho Miss Venezuela Bárbara Palacios Bárbara Palacios Y Bárbara sabe sonreír y como sus idiomas se sonríe en castellano Y también se sonríe en inglés Yo creo que vale la pena que nuestras candidatas nuevamente tengan la amabilidad de presentarse ante las pantallas de ustedes para admirarlas nuevamente en sus bellísimos trajes de gala Que las tienen Brasil, Colombia Venezuela, Ecuador, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela Las aplaudimos a todas, ¿verdad? Están realmente maravillosas, todas, sin ninguna excepción ¿Verdad que sí? A ver qué van diciendo las barras La segunda premiación de esta noche Tengo en mis manos, en mis manos, aquí delante de todo el mundo La segunda votación de la noche Mis amistad y mis fotogenia Mis amistad, como siempre se hace en este tipo de concursos Es seleccionada entre todas las participantes Mis amistad este año Fue seleccionada la señorita Argentina María de los Ángeles Y como un gesto de afecto también Carmen Victoria Coloca La banda Que acredita A María de los Ángeles Como mis amistad Le damos un amistoso aplauso Gracias, mis argentina Y nuestros amigos Que siempre sentimos su presencia muy de cerca Así como en close-up A todo el círculo de reporteros gráficos Han seleccionado Como mis fotogenia Y quiero llamar al señor Iván Aponte Del círculo de reporteros gráficos Señor Aponte Usted primero aquí, por favor Para darle un poquito más de emoción ¿Quién creen que han seleccionado como mis fotogenia este año? A ver Dígalo usted mismo Mis Venezuela Mis Venezuela Los dos premios De esta parte Ya llevamos Premio traje típico Premio a mis amistad Y premio a mis fotogenia Aún faltan Muchas más emociones En mis suramérica 86 Emoción transmitida en vivo y en directo Desde el círculo militar en Caracas Por Benevisión El canal De la belleza La misma crema Cuando ahora tiene una mejor opción Cresta Presentaron Microinformativo Mundial México 86 Sobre nuestro ávila majestuoso Se alza el teleférico A través del cual Podemos contemplar en todo su esplendor Nuestra ciudad capital Uniendo a la vez Lo moderno de Caracas Con todo el sabor auténtico De los tambores Del litoral central Del litoral central Gracias Y además de las luces Que normalmente iluminan un escenario Yo percibo delante de mí Una luz que me llega muy intensa Una luz muy cariñosa por cierto Es la 32ª reina Del círculo militar de Caracas La señorita Virginia Fernández La luz de una reina Reina del círculo militar Presente esta noche En la elección de Miss Sudamérica 1986 Y ahora Aunque les parezca a ustedes Sobre todo a las gentes Que están viendo este programa A través del satélite Y de las microondas En otros países del mundo Les parezca una travesura En Venezuela A las 9 de la noche El sol sale para todos Aunque les parezca increíble Y muy pronto será así En la América Latina toda El sol sale para todos Es el nombre De la gran telenovela Producida en Benevisión Y esta noche En este escenario Cantará Para todas Las aspirantes De Miss Sudamérica 1986 Uno De sus protagonistas Guillermo Dávila ¡Gracias! 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 Sé que guardas dentro Mucho de mí Pero lo contrario Estoy sin ti Deja que nos amemos No lo podemos ocultar No lo podemos ocultar Ni evitar No fijas más Vives en mi mundo Música Eres lo profundo De mi canción Quiero que vuelvas a mí Si no regresas Perderé la razón Y no quiero conformarme Con decir ¿Qué más da? Cantaré Para ti Qué tonto fui Ahora estoy perdido ¿Qué más da? Cantaré Para ti Escúchame Ya no puedo más Oh, oh, oh Cantaré Cantaré Para ti Escúchame Te quiero Para mí Como ves No puedo estar sintiendo Sin tenerte Que escapaste de mis sueños Los dos Los dos Los dos Los dos Estén Tal vez Sustió el error Al decirme Que aceptabas Fuego abierto Que quede claro Que quede claro Ya lo debe saber Que no sirvo Para estar cautivo Nuestro mayor compromiso Nuestro mayor compromiso Nos quemamos Nos quemamos en la misma llama Navegamos en el mismo barco Compartimos la misma calma Y ya no caberemos en el mismo cuarto Tiempo libre Tiempo libre Tienes todo mi tiempo libre 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 Hoy Me envuelves a sorprender Me cuesta un poco entender Tu forma de pensar Sé Que algo han dicho de mí Logrando así destruir Aquello que hasta ayer Tu amor Mis ansias y tu pasión Porque no esperas un momento Busquemos la razón Por la que hoy tan solo hay dudas En lugar de nuestro amor Tratemos de poder Cada cosa en su lugar Porque no esperas un momento Por la que hoy tan solo hay dudas 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 No voy a poder ir a dudas No voy a buscarme No voy a buscarme No voy a buscarme Y me equivocaste Y te digo que No voy a pagarme No voy a buscarme No voy a seguir No voy a buscarme No voy a buscarme No voy a buscarme Gracias por ser siempre tú ¿Quién entiende tu mucha presencia, mis momentos difíciles, de tantos que no tienes culpa tú, y que sin querer yo no puedo evitar? Gracias por ser siempre así, compartiendo conmigo los días, cariñosa y romántica, poniendo en las cosas tanta alegría, diciéndome amor que mi vida es tu vida. Enamorándome más de mí, cada minuto, cada instante, enamorándome mucho más. De esos dos besos que me das después de haber amado, de tantas veces que he dormido en tus brazos, me miras y me dices, te quiero solo a ti. Enamorándome más a la vez, el tiempo pasa y yo te quiero cada día más. Muchas gracias. Gracias Guillermo. Gracias Guillermo. Mi piel sí que está reseca y maltratada, en cambio la tu... Exótica y misteriosa, rodeada de saltos y lloviznas. Canaima, guarda en sus entrañas el canto alegre de nuestros indios, adornada maravillosamente de las bellezas naturales de nuestra selva virgen. Gracias. Gracias. Tengo en mis manos el sobre con el resultado de la votación del jurado calificador. Aquí están las cuatro finalistas del certamen Miss Sudamérica 1986. Antes, sin embargo, y quiero que me acompañen para aplaudir y agradecer la participación en este evento a los alfereces del Instituto Universitario de la Policía Metropolitana. Gracias. Ellos son portadores de los estandartes de las diez banderas de los países de la América del Sur y muy especialmente a su director, el coronel de la Guardia Nacional, Vinicio José Barrios Puche. Aquí está el sobre con las cuatro finalistas. El orden que voy a mencionarlas no indica ninguna clasificación definitiva. Aquí están, son cuatro en total. Un primer nombre, Daisy Nones de Sousa, Miss Brasil. Un segundo nombre, Bárbara Palacios Teide. Miss Venezuela. Un tercer nombre, Elizabeth O'Connor, Miss Bolivia. Falta tan solo un nombre para completar la lista de las cuatro finalistas. Ese nombre es María Mónica Urbina, Miss Colombia. Y con idéntico entusiasmo con el cual ustedes han aplaudido a estas cuatro finalistas, aún más quisiera pedir de ustedes el mejor de los aplausos a las otras cuatro participantes. Argentina, Ecuador, Perú y Uruguay. Gracias, muchachas. Gracias. Quiero explicar a ustedes algo muy importante en este certamen Miss Sudamérica 1986. Una vez nombradas las cuatro finalistas, en este momento, todas ellas están en igualdad de condiciones. Se va a proceder a una nueva votación del jurado calificador después de una corta y pequeña entrevista, donde las muchachas van a mostrar mucho más de sí, de su encanto, de su belleza y de su personalidad. Es decir, las cuatro, cada una de las cuatro, podría ser Miss Sudamérica. Están en igualdad de condiciones en este momento. Vamos a empezar a conversar con Miss Brasil. Yo no falo portugués muy bien. No, no falo. ¿Vos se habla español? Un poquito. ¿Entendiste lo que yo dije hace un rato? De que en este momento todas están en igualdad de condiciones. El jurado te quiere conocer un poquito más. ¿De qué te gustaría hablar? De fútbol. De fútbol. De fútbol. ¿Cómo se siente una brasilera que ha perdido el chance de ser campeón del mundo? Es bastante triste, pero que no estamos muy confiando en Brasil. Y fico bastante contenta en saber que el pueblo venezuelano torce por Brasil. ¿Entendieron verdad? Bastante triste porque perdió Brasil. Y bastante contenta porque los venezolanos iban por Brasil. ¿Qué haces tú en tu país? Sí. ¿En tu país? ¿A qué te dedicas? A trabajo como modelo profesional a tres años. Y si tú ganas el Miss Sudamérica, ¿qué vas a hacer? Bien. Será una tarefa bastante difícil. Pero que me gustaría hacer muchas cosas. ¿No? Que a gente tiene en la cabeza muchas cosas a hacer. Me gustaría hacer, por ejemplo, si fuese Miss Sudamérica, una campaña contra drogas. Que para mí, toda campaña que sea contra cosas que prejudiquen al ser humano, sería mucho mejor esta campaña. Yo creo que sería una cosa muy buena. Ojalá la suerte te acompañe. Por ser nosotros el país antifitrion, qué difícil es hablar con nuestra propia Miss Venezuela, Bárbara Palacios, a quien ustedes conocen en nuestro país, por lo demás, muchísimo. Pero, sin embargo, esta transmisión está llegando a muchos otros países. ¿Qué te gustaría mostrarle, Bárbara, en este instante de tus sentimientos, de tus emociones, a todos esos otros países que te están viendo ahora? Mostrarles el calor, el amor, la forma de ser del venezolano, de que reciban, a través de esta gran oportunidad que hemos tenido Venezuela, en ser la sede de este gran evento, como es tener reunidos a todos los suramericanos, para mí es un honor y quiero transmitirles en este momento un gran calor y un abrazo a todos los pueblos hermanos. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué nos dice la representante de Bolivia. Bueno, que me siento muy contenta de encontrarme en Venezuela, la cuna del Libertador, y muy orgullosa de representar a Bolivia, la hija predilecta del Libertador. Y bueno, me encanta la gente venezolana, me ha tratado muy bien, creo que es una gente hospitalaria y amistosa. ¿Qué has podido conocer de Venezuela? Bueno, fuimos a la gobernación y bueno, conocí muy poco, pero sobre todo conocí a gente. Si yo te pidiera tan solo un recuerdo de lo que has vivido en estos días, ¿cuál recuerdo te llevaría? La amistad de todas las chicas y de toda la gente presente. Ella representa Colombia, pero una parte muy especial de Colombia, si no me equivoco, la Guajira Colombiana, ¿verdad? Claro que sí, la Guajira Colombiana es un departamento lindísimo, donde hay muchas bellezas, tiene muchos tipos de belleza exótica, y me gustaría invitarlos a todos ustedes, no tanto, pues no solamente a la Guajira, sino a toda Colombia, a que pasen unos ratos muy agradables en ese país tan lindo, como también lo es Venezuela. Dice de la Guajira que tiene belleza exótica, para muestra basta un botón. Cuando tú te inscribiste en el certamen de Biscolombia, y ahora que estás teniendo la primera oportunidad de participar en un evento internacional, ¿qué ambiciones, qué aspiraciones había detrás de esa intención? Bueno, primero que todo, yo me inscribí a este concurso para hacer una buena representación de Colombia y llevar el nombre de Colombia por todo el mundo, que es lo más importante. Tengo siempre, a lo mejor para ti un poco extraño, la mala costumbre siempre de pedir un gran close-up. ¿Cuántas veces te dijeron que tienes unos ojos preciosos? Si te lo digo, te vuelves loco. ¿De qué color son tus ojos? Pues exactamente, no se dicen que amarillo, otro que verdoso, pero exactamente, yo creo que son como amarillos. Como amarillos, y amarillo es lo que luce. Aquí tienen ustedes, pues, las respuestas de estas cuatro finalistas. En este momento, el jurado calificador va a emitir una nueva votación. Todas ellas, cada una de ellas tiene la oportunidad de convertirse en Miss Sudamérica 1986. Una emoción que está llegando a su final y que llega a ustedes en vivo y en directo desde el Círculo Militar en Caracas, por Benevisión, el Canal de la Belleza. ¡Benevisión! Y mujer, que perfumas la vida. Este lunes a las 9 por Benevisión. El nuevo desinfectante Zafiro presenta Momentos Estelares del Mundial. Venezuela, país contrastado. En donde surgen por igual las nieves perpetuas y el calor de sus playas. Venezuela, puerta de entrada de la América toda. Tierra de Simón Bolívar, patria de propios y extraños. País de eterna primavera, en donde todos encuentran un puerto seguro a donde llegar. ¡Benevisión! Venezuela ha sido un país privilegiado en el certamen Miss Sudamérica desde hace varios años, puesto que muchas de nuestras muchachas han logrado ceñirse la corona de Miss Sudamérica. Por ello tiene una especial significación que esta noche, la primera oportunidad que Miss Sudamérica se celebra en Venezuela, recordemos a nuestras reinas que triunfaron. Y que recordamos todavía con un muy especial orgullo. Paola Ruggeri, Miss Sudamérica, 1983. Y podría hacerlo también en 1986, ¿verdad? ¡Está bellísima! Paola, de tus recuerdos entiendo que hiciste varias giras importantes cuando fuiste elegida a Miss Sudamérica. Sí. Comencé por Perú y ahí estuve en Lima, la capital. Luego conocí a varias provincias, Arequipa, Trujillo, Chiclayo. Y en todos esos sitios, pues, fui muy bien recibida en Lima por el presidente Belaunde, en aquel entonces presidente de la República, y por el alcalde de la ciudad. A todas las provincias también la primera cosa que hacíamos era saludar a las autoridades. Y la verdad que la atención fue maravillosa. Estoy muy satisfecha, muy complacida por ese recibimiento. Y de igual manera, pues, en Ecuador conocí las ciudades de Quito y de Guayaquil. Igual en Quito fui recibida por la primera dama de la República, porque en ese entonces, en ese momento no se encontraba el presidente de la República. Y visité muchísimos, bueno, hicimos muchas obras benéficas. Visité hospitales, maternidades, hogares de rehabilitación deliciados, ancianatos. Y todo eso me ha dejado un recuerdo muy, muy bello. Es la parte humana del concurso y digna de recordar. Luego, bueno, por supuesto, participé en fiestas, en cocteles. Me llevaron a sitios turísticos. La verdad que lo disfruté muchísimo. Tengo recuerdos muy bellos de esa gira y de mi reinado. Recuerdos que nunca se borran, ¿verdad? Gracias, Paola. Gracias. Y ahora, en este escenario, Carmen María Montiel, Mi Sudamérica, 1984. Gracias, gracias, Carmen. A ver, estamos así haciendo una investigación de los recuerdos de los momentos más importantes cuando en una ocasión tuviste durante un año entero la corona de mi Sudamérica. Sí. Al igual que Paola, tuve la oportunidad de conocer varios países. Estuve en Miami, en El Salvador, en Ecuador y en Perú como mi Sudamérica. Y esto me dio la oportunidad de llevarle a cada uno de estos países la misma idea y el mismo sentimiento que tuve como Miss Venezuela de unir a las reinas de belleza para hacer labor social. Es así como mi estadía en Ecuador, antes de partir, pude establecer con la Miss Ecuador de ese año, Leonor Kotzenbach, la Fundación Las Misses de Ecuador. Y para enero de 1986, esa labor, esa semilla que dejé sembrada mientras fui a mi Sudamérica, se hizo realidad junto a Paola Ruggeri y una cantidad de ex Miss Perú que nos acompañaron, incluso la Miss Perú del año 1935. Qué bonito, ¿no? Una idea de amor nacida en Venezuela se hizo internacional. ¿Quisieras agregar algo más, Carmen? Solamente que esto nos ha dejado grandes cosas en la vida. Fue una etapa linda de juventud que nos dio la base para crear el futuro y que nos dejó un recuerdo que, más que un recuerdo, es un gran espíritu. Es aprender a querer lo nuestro, nuestro continente, nuestra gente y hacernos día a día más humana. Gracias. No hay nada más que agregar. Y ahora en este escenario, Miss Sudamérica, la vigente, la actual, la que está reinando, Silvia Martínez, Miss Sudamérica 1985. Uy, qué emoción tan grande. ¡Dilo más duro! ¿Habrás podido anotar, Silvia? ¿Habrás podido anotar que estamos investigando un poquito los recuerdos que todas ellas y que tú también has tenido de tu participación y de tu elección como Miss Sudamérica? Bueno, quiero decirles que realmente me siento muy contenta, muy emocionada, muy orgullosa. como sé que nos sentimos todos los venezolanos no solo por los triunfos que hemos alcanzado en este concurso sino porque tenemos la oportunidad este año de ser anfitriones de este evento de belleza evento en donde llegamos a convivir y a compartir muchísimos momentos con las distintas representantes de nuestros países hermanos y llegamos a sentir y a darnos cuenta de lo necesario que se hace la unión de nuestros pueblos y como era el máximo deseo de nuestro libertador Simón Bolívar el de lograr una real y eficaz integridad latinoamericana que bueno, ¿verdad? con unas palabras como esas podrías estar sentada entre tantos embajadores que son el jurado ¿qué te parece la idea de que el jurado sea embajador de países que no tienen nada que ver con el evento? bueno, me parece una idea excelente porque realmente estamos seguros de que la decisión ha sido completamente imparcial y completamente justa no te quiero comprometer pero ¿a cuál de esos países te gustaría ir y conocer? ¿Egipto? ¿Indonesia? ¿Turquía? ¿Suiza? yo creo que a todos como buena embajadora de belleza te van a invitar todos a ver, a tu trono, majestad adelante y ahora vamos a llamar inmediatamente con la ayuda de ustedes y de Carmen Victoria a las cuatro finalistas del certamen aquí están Brasil Venezuela Bolivia Colombia y Colombia y mientras tanto yo voy a esperar aquí en el escenario a que el señor Héctor Gamboa representante de Pérez Mena y Evers la firma de contadores públicos independientes y consultores gerenciales encargada de verificar el proceso de votación me hace entrega del sobre con la clasificación definitiva muchas gracias muchas gracias aquí está el sobre por aquí y el papelito por aquí la tercera finalista en mi Sudamérica 86 es la señorita Elizabeth O'Connor Miss Bolivia gracias Carmen la segunda finalista en mi Sudamérica 86 es la señorita Deise Nones de Sousa Miss Brasil Adelante Colombia y Venezuela aquí Adelante Majestad Silvia Martínez Colombia y Venezuela Países hermanos y Países Unidos en este instante por las manos y el calor y el afecto de sus dos bellísimas representantes Silvia Martínez va a coronar a la nueva Miss Sudamérica 86 atención con el silencio de ustedes y la calma de ustedes la primera finalista del certamen es Miss Colombia Miss Sudamérica es Miss Venezuela una emoción que llega a ustedes en vivo en directo desde el círculo militar en Caracas transmitida a todos los países participantes y además a Panamá a Costa Rica y a las ciudades de habla hispana de los Estados Unidos el primer triunfo de Bárbara Palacio las primeras palabras de Miss Sudamérica con Carmen Victoria es una gran emoción representar a todos los países suramericanos quiero Suramérica que a través de mi persona encuentres un mensaje de paz de amor de hermandad entre todos nuestros pueblos y que sepas que esa unión hará de que el mundo entero sepa lo maravilloso y hermoso que es el suramericano gracias 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 y la mejor suerte del certamen de Miss Universo este evento transmitido para ustedes por beneficio el canal el canal de la belleza gracias gracias muchachos gracias con mi de la belleza ¡Gracias! 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 La elegancia comienza por el cabello Vístelo con la suavidad, el brillo y el color de hoy Con el toque Clairón Amigos, Crest, mi crema dental, anuncia un gran adelanto Nueva fórmula con tron de cálculo dental para combatir la piedra La de la taja plateada, pruébela Arruchadito Mami Vamos a recordar hoy que estamos celebrando Como lo hemos dicho a lo largo y en el transcurso de nuestro programa de hoy Nuestras 6.000 horas de transmisión continuas de Sábado Sensacional Una realización que fue premiada inclusiva internacionalmente El recibimiento de nuestra Miss Universo Bárbara Palacios Estamos a bordo del buque insignia de nuestra armada El buque escuela Simón Bolívar Vamos a recordar ese momento En 1986 Un momento muy emocionante Yo lo recuerdo personalmente como un momento muy emocionante La radiante y bella estaba llegando Bárbara El buque insignia El buque escuela Simón Bolívar Se ha navegado a todos los mares del mundo Te amo Venezuela Quiero Quiero agradecer a Dios Por la gran oportunidad Que me ha dado Y el honor tan grande De representar a mi país Y más aún Agradecerle Por haber obtenido este título Que es para ti Te amo Venezuela Y esa frase que quedó prácticamente grabada Esa frase que salió de su corazón De su espíritu Y de su simpatía Le fue correspondida en estos días recientes Donde aportunadamente salió Ilesa De un inesperado accidente La vamos a recibir ahora Así como la queremos ver siempre Radiante, alegre y bella Nuestra Bárbara Palacios Qué lindo Ya sabíamos de todo por la prensa Sabíamos de ti por todas partes Pero no hay mejor medio que este Que la televisión Que la televisión Para que vean lo linda y preciosa que estás Y todo el mundo está esperando Nada más tus comentarios al respecto Muchísimas gracias Estoy feliz de estar aquí en mi casa En Benevisión Con todo ese público maravilloso Con el número uno Y también en el mejor programa De la televisión venezolana Sábado Sensacional Hoy estamos cumpliendo Seis mil horas Eso es magnífico Maravilloso Y me siento muy orgullosa De poder venir hoy Con todos mis amigos A saludarlos A felicitarlos Y a darles las gracias Nuevamente por aquel maravilloso Recibimiento Ese recibimiento Que fue inolvidable Por venir en el buque escuela En el buque insignia Simón Bolívar Y quiero agradecer muchísimo A todo el equipo de Benevisión Pero sobre todo A un ser Muy creativo Con un gran don Un ser humano increíble Que siempre me ha brindado su apoyo Que es el señor Ricardo Peña A él Por lo maravilloso Y lo creativo Que fue aquella bienvenida Y el honor tan grande De entrar al puerto de La Guaira En nuestro buque Simón Bolívar Gracias Bárbara Fíjate bien Que una muchacha como tú Aquí en el destino No solamente por razón de suerte Sino también en razón De tu propio empeño De tu propia voluntad Se ha colocado en el camino Del éxito Eres una muchacha Reconocida internacionalmente Una pujante empresaria Publicitaria Tienes un feliz matrimonio Y sin embargo De repente el destino Ahí como que te iba a jugar Una mala pasada Del cual saliste Afortunadamente Ilesa Así es Gracias a Dios Yo lo he repetido En muchísimas oportunidades A todos los medios de comunicación Y a todos mis amigos Que eso fue un milagro de Dios Pero sobre todo Fue el gran apoyo Esa energía positiva Esa cantidad de oraciones Bendiciones De todo el pueblo venezolano De todas las personas Que me han seguido Y me han apoyado En todos estos años Que me libró De cualquier mal Y lo poquito que me pasó Que fueron pequeñas lesiones Me recuperé muy pronto Y gracias a Dios Hoy en día Puedo seguir con mis actividades Tanto nacionales Como internacionales Y por eso estoy aquí En Sábado Sensacional Celebrando Nuestras seis mil horas Y te voy a pedir entonces El favor De que De cinco mil novecientos Noventa y siete Voltees el siete Para que oficialmente A ver Eso es Cinco mil novecientas Noventa y ocho horas Cumplimos exactamente Adelante Ahora queremos darte También este pequeño detalle A través de nuestro proveedor oficial Danny Balloons Un recuerdo Que queremos darte A través de Marbelis Con gran cariño Con gran simpatía Y sobre todo Por habernos acompañado En este momento Pero tan Pero tan especial Gracias Bárbara Y saludos especiales A tu esposo Que bueno Que bueno Que bueno Que lindo Y ahora Voy a aprovechar también Para agradecer Tantas y tantas Felicitaciones Que recibimos Incluso del exterior De mi España Teresa Que es una mujer muy bella Teresa González Hay una entrevista Que le fue hecha A Miss Puerto Rico Como le fue hecha A todas Las 79 candidatas En este caso Está justificado Porque acaba De obtener El título De Miss Universo 1985 Y aquí está Esa entrevista Realizada por Gonzalo López Silvero Desde Miami Mucho cariño Por la isla de Puerto Rico En Venezuela Y nosotros tenemos Hoy aquí Para ustedes A Miss Puerto Rico Es la joven Que representa La isla del encanto Debra Tu apellido es Carci Deus Lo pronuncié Es así Deu 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 Y su nombre es Debra Yo quisiera que Tú nos hablaras De tu infancia Es decir Desde pequeña Siempre fuiste Así tan bella Y además de eso Estuviste envuelta En algún otro Evento de belleza No De pequeña Era una niña Normal y corriente Como todas las demás Que jugaba Saltaba Correteaba Y era gordita Era muy bajita No puede ser Y era feuchita Mira que No quiere decir Que a veces Muy linda ¿Verdad? Pero He mejorado algo Tú eras muy bella Gracias Y tú eras gordita Y entonces Pero hay muchas niñitas Que son gorditas Cuando se van Convirtiendo en mujecitas Se van estirando Y se estilizan ¿Y cuándo creciste? ¿A qué edad Empezaste a crecer? Porque tú eres alta Gracias Yo empecé a crecer Sobre los 11 años Me empecé a estilizar Y a ir ya formando Más parecidita A lo de ahora Y ahora mi amor Durante Digamos De los 11 años Hasta ahora Tú has hecho ejercicio Haces algún tipo De gimnasia O haces algo Que te ayude A mantener tu forma Y desde luego A poner más firme Todo tu cuerpo Y hacerte más fuerte Más bonita Sí Mi mamá tiene Una academia de ballet Allá en San Juan Y a partir de los 9 años Me empecé a interesar En el baile Aunque al principio Tengo que reconocer Era un poco vaga Y me importaba No me importaba demasiado Sí ya me fui entusiasmando Y a partir de esa edad En que empecé a crecer Me fui proponiendo El hacerlo rigurosamente Y lo he mantenido Es una cosa Que te ayuda en todo Muy bien Y Leora Yo quería saber Por ejemplo Tu apellido No suena latino Es tu papá ¿Qué nacionalidad Tiene tu papá? No, mi papá Nació en Puerto Rico Lo que pasa es que Mi bisabuelo Era irlandés Ah, entonces Tiene una línea Puerto Riqueña Irlandesa ¿Eh? Qué bien Y ahora Tú estudias Estás En la Universidad De Puerto Rico Estoy en la Universidad De Puerto Rico Pero al haber sido elegida Como Miss Puerto Rico Tengo que dejar Un año de estudiar Pero planeo Regresar a mis estudios ¿Y qué estudiabas? ¿En qué facultad estás? Estaba comenzando A participar En la facultad De Humanidades Humanidades Muy bien Es una cosa muy bonita Y además Un gran comienzo Para después Escoger una especialidad Que tú quisieras Muy bien ¿Sigue en la Universidad De Río Piedras Tan atractiva Y tan bella Como siempre? Sigue tan bonita Con su campus Muy grande Muy moderno Muy bonito Muy bonito Bueno Yo quiero Desearte la mejor suerte Del mundo Muchas gracias Y le das Un cariñoso Saludo de mi parte Ana Santi Esteban Quien Es una Vieja amiga nuestra De muchos años Y además de eso Es la persona Encargada De organizar Miss Puerto Rico Allí en Puerto Rico Y para ti Te repito La mejor suerte Del mundo Mi amor Y que te vaya muy bien Ahora Y siempre en tu vida Muchas gracias Y quería pues Darles las gracias Al pueblo venezolano Porque siempre Nos acompañan Y siempre Nos dan la bienvenida Cuando vamos allá a Venezuela Al igual que a nosotros Nos gusta darle la bienvenida A ustedes Cuando vienen a Puerto Rico Muy lindo Gracias a ti mi amor Y Dios quiera que Regreses a Puerto Rico Con éxitos Y que Y que te vaya muy bien Siempre en tu vida Muchas gracias Ha sido muy encantador Gracias Mi amor Mucho gusto En haberte conocido Gracias Hasta luego Adiós Ay mi linda Bueno que bonita La puertorrique Cambiando un poco El ánimo de las cosas Quisiera invitarlos Para que mañana Sintonicen el programa De Close Up Donde hay un material Extensísimo también Y que probablemente Vamos a tener la presencia De Gilberto Correa Quien llamó A largo Hablo Aquí está la gente Estamos todos reunidos Como que si hubiésemos sido Los Mister y el Miss Universo César y yo Y entonces hay un material Extensísimo Y estupendo Producido por Gilberto Correa Entonces los invitamos mañana A las 7 de la noche En Close Up Y continuando Con los comentarios De este concurso De Palacio Resulta que Creo que estamos ya un poco Compenetrados En lo de los concursos Porque desde abril Venimos caminando Con el Miss Venezuela Estuvo cubriendo A través de Buenos Días Venezuela Nosotros por supuesto Bajo la producción De Joaquín Riviera Preparándonos Ensayándonos Entonces conocemos A muchas de las Misses Que van a concursar Y muchas de las Misses Que optan Y aspiran Al título De Miss Venezuela 1985 Y este año Comentábamos Que uno de los grupos Mejor formados Más disciplinados Más completos Fue El de Miss Venezuela 1985 Por estas Y muchísimas otras razones Es que Nos ha sorprendido El triunfo De Miss Puerto Rico Que si bien es cierto Es una niña muy bella También es cierto Que vuelvo y repito No figuró nunca Nunca Si no Hasta tanto no salió En traje de gala No mira Ahora si Yo voy a recordar Un trabajo que hizo Iván Martínez En últimas noticias Del año pasado Cuando quedó Como Miss Venezuela Carmen María Montiel Entonces algunos comentarios Dijeron Esa no era la favorita La favorita Era Atricarolina Y en un trabajo Muy bien hecho por Iván Él dijo Mire señores Las tres favoritas Para ese momento Eran Miss Nueva Esparta Miriam Leiderman Miss Miranda Atricarolina Herrera Y Miss Zulia Carmen María Montiel Entonces se jugó Entre las tres Quedó primero Carmen María Segundo Astri Y tercero Leiderman Es decir Ahí no hubo Tal sorpresa Porque las tres La habían dado como favorita Toda la gran prensa venezolana Pero una de ellas Tenía que buscar forma Las tres Pero en este caso Esta no figuraba Por ninguna parte Mira César Mira César Mira César De todas formas Ajá 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 Cómo no Claro Fíjate cómo te interpreté Porque eso era Lo que yo iba a decir En este momento Y no era eso Sino que Estamos seguros Que en sábado sensacional Nuestro productor Oscar Ibarra Está pidiendo Que pasemos de nuevo La parte final Y yo iba a decir Más o menos lo mismo Estamos seguros Que el sábado En sábado sensacional En el programa de Amador Se va a repetir Ahora no lo vamos a ver Ahora Pero en sábado sensacional También lo vamos a ver No pero fíjate Porque todo ha ocurrido Tan rápido Que probablemente El público No se acuerde De las puntuaciones Esto es importante Lo que acaba de decir Oscar Ibarra Que pasemos la parte final Final Que es cuando realmente Comienza a aparecer Mi Puerto Rico Y el próximo sábado En el programa de Amador Seguro que ya Ricardo Peña Está editando Para volvérselo a pasar al público Vamos a esperar Que lo tengan a tiro Porque si va a ser Muy importante Que ustedes por favor Fíjense a ver Si nosotros A lo mejor estamos equivocados Entre las cinco muchachas Estas Realmente para mi La más linda Fue la nuestra La Silvia Martín Es que ya no hablamos De belleza Porque había muchas Por favor vengan conmigo España y Puerto Rico Uno de ustedes Se va a convertir En mi universo La otra es la primera Finalista Es importante La posición esta Porque si por cualquier razón Mi universo No puede cumplir con todas Tuvo obligaciones En todo el año La primera finalista Tomará su lugar Y se convertirá en mi universo Voy a comenzar Con la primera finalista Y entonces Mi universo La primera finalista Es España Y ha ganado Puerto Rico Mis Puerto Rico Felicidades Sí Sí A tuve un gran premio Para usted Con casi Un cuarto de millón De dólares